Durante el pasado fin de semana largo, se pudo apreciar gran afluencia de turismo en el centro de la ciudad de Taxco. Pese a la contingencia por el COVID-19, los principales destinos turísticos de Guerrero llegaron casi al límite permitido por la pandemia. La ciudad platera llegó al 20%. Tuvimos unos buenos porcentajes ambos días, incluyendo todavía la ocupación del domingo para el lunes, lo pudimos observar, estuvimos dentro del promedio y en general en el estado fue lo que nos marcó con un muy buen porcentaje considerando la situación actual. ¿La Secretaría tiene preparados otros eventos en los cuales pueda traer más turismo a Taxco? Así es, el día 2 y 3 de diciembre se espera la visita también de un club de coches clásicos que por tercer año consecutivo estaremos recibiendo los en Taxco y bueno, con otra dinámica alineados a todo lo que tenemos en el momento. Y por supuesto también los festejos de brillante Navidad que serán todo el mes de diciembre, que como bien sabemos se adornan las calles para que puedan visitarnos y seguir teniendo esta participación del turismo nacional en nuestro destino. Tenemos la participación de un grupo donde se hacen filtros, se les da la información de que el uso de cubrebocas es obligatorio, el lavado de manos y el uso de gel. Quienes no lo traigan se les obsequian estos cubrebocas, igualmente gel. Y bueno, también es un trabajo en conjunto con el gobierno estatal a través de la delegada de turismo, Marta Pérez, quien nos está apoyando con la revisión de ocupación de hoteles que se siga respetando. Asimismo, en los grupos que vienen en vans o en autobuses se les dan las indicaciones para que desde su llegada tengan conocimiento de esta información. Asimismo, a través de la Secretaría de Turismo, en sus páginas oficiales y redes sociales, tenemos toda la comunicación de lo que está pasando de manera actualizada para que puedan tomar las agencias también todas las medidas correspondientes. Se les han enviado también boletines cada semana, cada dos semanas, manteniendo esta actualización de la información para que ellos también estén conscientes y tengan toda la información necesaria. La Secretaría de Turismo está al pendiente de que se cumplan las medidas sanitarias correspondientes, tanto en hoteles, restaurantes y calles principales de la ciudad, y de esta manera evitar posibles contagios por COVID-19. La Secretaría de Turismo es un programa de la ciudad, y de esta manera evitar que los ciudadanos se descanse y no se descanse. La Secretaría de Turismo es un programa de la ciudad, y de esta manera evitar que los ciudadanos se descanse.